hola mis amigos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a conocer las cascadas del río mojanda en atahualpa que está ahí a 70 kilómetros de quito por la ruta escondida vean como cuánto tiempo y el camino más o menos una hora y 35 minutos por una carretera muy muy bonita apretado muy buenos días mis amigos aquí directamente de a donde estamos aquí estamos en las cascadas grandes del río mojanda cascadas grandes del río morral río mojanda río mojanda sí es que para mí es difícil hablar la jota aquí estamos con señor marcelo y nerson entonces aquí están empezando un proyecto aquí van a tener un espacio bastante grande para turistas y entonces y aquí ya listo el estacionamiento la carretera después les voy a enseñar en el vídeo que ya hicimos unas imágenes aéreas entonces aquí hay una infraestructura un restaurante con baños y cuéntame cuéntame más aquí yo les doy la bienvenida a todos los turistas sean nacionales internacionales o de donde sean muchas gracias yo les agradezco la visita para todos acá nosotros tenemos aquí las que en lo que se llama las cascadas grandes de aquí al fondo tenemos la cascada grande que no se visualiza de aquí pero acercándonos vamos a hacer una toma cuántos metros de desde el parqueo hasta allá del parqueo hacia allá son unos 200 metros a la cascada grande no es tanto no es tanto si y de ahí y de ahí tenemos tenemos la otra cascada siguiendo siguiendo el sendero tenemos la otra cascada grande que se llama que se llama la velo de novia ah entiendo y bueno poca gente conoce todavía pero ahora vamos a hablar con los amigos para que conozcan y que vengan a conocer estamos a cuántos kilómetros de quito de quito para acá son más o menos unos 70 kilómetros para acercar y la ciudad que está aquí cerca aquí se llama la parroquia de atahualpa mira aquí pasamos por una carretera fantástica que es la ruta escondida la ruta escondida muy cerquita de quito sí entonces aquí vamos a poner más imágenes y ya volvemos con marcelo gracias marcelo muchas gracias bueno y aquí para servicios de apoyo también está aquí el restaurante aquí está la mamá cómo se llama la mamá mi nombre es magdalena carvajal magdalena encantado y aquí vamos a promocionar y ahí a llevar a los amigos que para que conozcan aquí el restaurante un horno no tenemos como es servicio de restaurante tenemos las comidas típicas de acá si cuáles son las comidas está en tela fritada el caldo de gallina sancocho de gallina de campo si sabes que todavía 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 no hay no hay olor en las películas pero huele muy muy rico uy mira los choclos aquí horno de leña mira mira la preparación hola cómo está cómo está todo preparado aquí y muy artesanado uy el sancocho de gallina criolla que está haciendo es rico y un lado de gallina lástima que no pueden sentir el olor porque es muy muy y a esas horas ya hora de comer no bueno y todo preparamos al día todo se trae el día que se va a preparar todo es criollo hacemos la leña y también nos ayudamos con las las cocinas y que más bonito no chévere ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí salimos del parqueo y ya vamos a empezar la ruta. ¿Cómo se llama mi amor? Cascada, Río Grande, Mojanda. Es un lugar lindo, espectacular, vale la pena conocerlo. Vamos a cerrar las puertas, ahí vamos. Bueno, y por aquí ya empezando la ruta. Un sendero muy, muy bonito. Ya, un puente. No, no es la cascada todavía. Es solo un arroyo. Y aquí con... ¡Marcus Patterson! Y aquí, bastante alto abajo. Un río. Hay piscinas por aquí. Un columpio. Y ya Sonia se va a montar. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Duro! Y ahora Marcos divirtiéndose aquí en el medio de la ruta. Bueno, vean cómo es bonita la ruta. Y aquí, ¡como niño! Interesante que conocimos a Gabriela, que es la hija de Marcelo, en el vulcán Cayambe. Y nos dijo, ¡venga a conocerlo! Es un sitio muy bonito. Todavía estamos empezando. Entonces, ahí ya ven, sí está muy, muy bonito el sendero. Y ahora, como diría un gran amigo mío, que comience la matazón. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! No, no tanto, no tanto. Un columpio a la mitad del camino. Aquí, para tener descuento, hay que balancearse durante 10 veces. 5 centavos de descuento. El camino, por seguridad, se pusieron unas sogas para protección. Pero el camino, sí, está muy bonito ya. Ya se escucha el sonido de la cascada. Sí, mira. Y aquí se pusieron robados los bambús. Y aquí se pusieron robados los bambús. Entonces, vinimos de allá Y aquí Vemos que para abajo Se van las termas Por ese sendero y la cascada grande Seguimos por aquí Uy Qué bonito Un poco oscuro Mira eso Qué hermosura Qué bonito el camino Qué sendero espetacular Y ya se escucha cada vez más cerca Son dos cascadas Una pequeña Y otra Que va para la cascada grande Mira eso Mira Qué cosa más rica Hola aquí Están visitando por primera vez No, es la segunda vez que vengo Vine la semana anterior Pero yo estaba un poco tarde Entonces decidí regresar en el día Y qué le parece Un lugar maravilloso Un lugar increíble Todas las cosas que he podido ver Un poco conocen Bueno A partir de ahora Vamos a conocer un poco más Aquí con la familia Saludos Hola Ok, muchas gracias Que pase bien No, es la segunda vez que vengo Muy seguro Por aquí Vea Qué chévere Y en Guatemala dirían Qué chilero Qué espetáculo De la naturaleza Tan cerca de Quito Y tan poco Explotado Eres Ampliante Es espectacular No, no, no No, no y por eso se dice cascada grande mira como es y 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 el agua es de este color pero es límpida y caliente es hay dos tanques de aquí agua caliente que día hermoso y 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 hay dos tanques de aquí agua caliente ¡Qué día hermoso! 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 ¡Qué interesante! ¡Qué día hermoso! 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 ¡Qué día hermoso!